Hola, ¿quieres saber en qué consiste eso de los tránsitos de Venus o de Mercurio? Cuando hablamos de tránsito de Venus o de Mercurio, simplemente nos referimos a que esos planetas pasan entre el Sol y la Tierra, por lo que haciéndolo adecuadamente podríamos ver cómo pasa el planeta delante del Sol. Insisto en lo de haciéndolo adecuadamente, porque no podemos mirar al Sol directamente y mucho menos utilizar prismáticos o telescopios para mirar directamente al Sol. No lo hagas nunca. Al final del vídeo te dejo unos códigos QR que si los escaneas te llevan a vídeos donde puedes ver los tránsitos de Venus y Mercurio. Primero vamos a ver unas cifras. En esta tabla vemos el tamaño del Sol y de los planetas Mercurio, Venus y Tierra, así como la distancia de estos al Sol. Vemos que el Sol es enorme respecto a los planetas y que Venus y la Tierra tienen un tamaño parecido, pero que Mercurio es muy pequeño, prácticamente un tercio del tamaño de la Tierra. Cuando se empieza a trabajar con esos tamaños y distancias tan grandes, se nos hace difícil interpretarlo. Así que vamos a utilizar las escalas que seguro que nos ayudarán. En estas imágenes simulamos el Sol en una pared y simulamos también a escala proporcional primero el tránsito de Venus, que es más grande, y después el tránsito de Mercurio. Mientras vemos las simulaciones, intenta visualizar las siguientes comparaciones. Si hacemos que el tamaño de Mercurio equivalga a un centímetro, la distancia entre la Tierra y Mercurio equivaldría a 188 metros. Es decir, sería como intentar ver una bola de 1 centímetro a 188 metros de distancia. Con la misma escala, el tamaño de Venus equivaldría a 2,5 centímetros y la distancia entre la Tierra y Venus equivaldría a 81 metros. Es decir, sería como intentar ver una bola de 2,5 centímetros a 81 metros de distancia. Así que cuando Venus o Mercurio pasan delante del Sol, lo que nos ofrecen las imágenes es una pequeña mancha en el disco solar, mucho más pequeña en el caso de Mercurio. El siguiente tránsito será el de Mercurio el 13 de noviembre de 2032. Mientras tanto, aquí tiene los códigos QR mencionados al principio, para que puedas ver el tránsito de Venus de junio de 2012 y el tránsito de Mercurio de mayo de 2016.